la fe. Quiero proceder ahora a dar esta bendición especial con mucho afecto y cariño y poder espiritual para todos y cada uno de ustedes. Esta bendición en el nombre del Padre comunique e imprima en tu voluntad el sello de su poder. En el nombre del Hijo Jesucristo comunique e imprima en tu inteligencia el sello de su sabiduría. En el nombre del Espíritu Santo comunique e imprime en tu memoria el sello de su amor. Se te restituyan las fuerzas del alma y del cuerpo. Que te sanes de toda enfermedad espiritual y corporal. Y tu alma sea enriquecida y embellecida de todo bien y de toda virtud. Y para rodearte de sanidad, liberación y defensa contra el demonio, el mundo y la carne, junto con Jesús bendigo todas las cosas criadas por él, a fin de que tú las recibas todas benditas por él. Te bendigo la luz, el aire, el agua, el fuego, la tierra que pisas, el alimento todo, a fin de que quedes abismado y cubierto con estas bendiciones. Junto con Jesús, te bendigo el corazón, la mente, el espíritu, las emociones, el temperamento, la personalidad, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos, los pies, el cuerpo, las entrañas, la respiración, los órganos internos y externos, el movimiento todo. Te bendigo para ayudarte, te bendigo para defenderte, te bendigo para que perdones y te dejes perdonar y así sanes tu corazón. Te bendigo para exorcizarte, para liberarte de toda esclavitud, vicio y atadura. Te bendigo para liberarte, te bendigo para liberarte, te bendigo para liberarte de todo mal. Te bendigo para sanarte de cualquier enfermedad, presente u oculta. Te bendigo para consolarte, te bendigo para llenarte de paz, te bendigo para hacerte santo. Te bendigo pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Te bendigo pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, 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 y del Hijo.